Redondo Beach Redondo Beach Aquí venimos llegando a la playita de Redondo Beach Redondo playita A la playita de Redondo Beach Vuelta a la derecha Orillas de la orilla Así era En el mar la vida es mas sabrosa Y mas con unos sweet chips O unas foxy lady O un heaven express Jajajaja Pico de la gente Sabes de que ya me comí las flores que tenes que esconderme Ahora vale Ya miré que esta alterando la de esta cafeína Redondo Beach Es Wage Oye, es Wage Stop, stop, stop Ayyyy sigala 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 Vamos a mirar el mar Tenemos que? En el mar En el mar La vida es